5.57, en tiempo récord, las autoridades de Medellín lograron rescatar a una bebé que había sido robada por una mujer en pleno centro de la capital antioqueña. La pequeña fue devuelta a su mamá, una mujer de origen venezolano. Así fue el reencuentro. Es una bebé de 25 días de nacida y su mamá, una ciudadana venezolana. La niña fue raptada por una mujer, quien comedidamente y después de ganarse la confianza de la madre, quiso cuidarla mientras su progenitora iba a comprar pañales. Se realiza una revisión de cámaras para identificar plenamente a la ciudadana que posiblemente había raptado a la menor. Recibimos una llamada de 1, 2, 3 de la posible ubicación de la niña en el sector de Villahermosa, más exactamente en el barrio 8 de Marzo. Allí se llega a la ubicación de la vivienda. Hasta ese sector corrió la presunta raptora, una mujer de 23 años quien escondió a la bebé en una vivienda. Su familia fue quien la denunció. Al parecer hay unos temas de trastornos, hay unos temas de antecedentes de pérdida de niños, no se evidencia. Faltan los elementos materiales probatorios que sea un tema económico, que sea un tema de trata de menores. La mujer fue dejada a disposición de la autoridad judicial por el delito de secuestro. Este año en Medellín la policía ha recuperado tres bebés que habían sido robados.